Si señores seoritos, el señor, Rafael Palma M-m-m-m-m-mali-bu Empezamos hoy Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Vamos, empecemos de los cerdas, damas y caballeros, pa' toda la bandera, cumbia, mera, sonidera, sí señor, y se somos como el lugo de esos huevos, si no nos puede bajar, cholo, se refiere con la gente de gran pandemia, rifa, el famoso garpe, cholo, jerry, botas, bocú, el famoso carrega, chino, el famoso burro gordo, señor palilla, el famoso canica, miguelón, ye, 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 famoso lalo, maruchas, señor famoso chelona, que dice, que valen las luces, que retumben, las bocinas, morro gordo, margen la gente del San Juanito, mi jugando, siempre controlando, en tu camino, el famoso, ven el famoso, chai, el chapi, ese famoso king, gabacho, capi, si señor, mi carnal, el famoso, napa, el morro, hasta el cierro, morro, locos ese, sale, sale, cumbia, 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 búu, Empezamos Buenas noches Así empezamos hoy La Trinidad de Palmos Dale Y todos a bailar Todos a gozar Viene Manipú Viene Manipú A toda la banda que baila y goza con Manipú Escucha Mamama ¡Vamos allá! ¡Ahora! Ahora sí que suene Que suéne Que suene Malipú Que suene Malipú Siempre, siempre quando Siempre torna La era del huepa La sigue sonando ¡Ahora es el朱u마ce! Venga, ahora, ahora, dícenos, dícenos, este dice, dice, no se pongan los brazos, somos morros locos, acá vamos de llegar, el famoso F, el chai, el chai, el maniático, el gabacho, la chabuna, 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 ya nos estamos recordándose. Empecemos! ¡Sí señor! Es la chabuna Raúl Guzmán, famoso, y se vea con la moradilla. ¡Para los locos! ¡Pero que se escuche! ¡De las maravillas de gente de comunes y seriosos! ¡Sí, señor! ¡Los reyes del Chigolpa! ¡Llegó el famoso! ¡Guacho Chinaco! ¡Morgé Montero! ¡Este es al... ¡El famoso lomito! ¡Cien por cierto! ¡Uno unibú! ¡Uno mali 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 mali! ¡Siempre rimando! ¡Siempre rimando! ¡Siempre rimando! ¡Santa banda! ¡Santipando! ¡Ahora sí que suédece! ¡Mamamamamalibú! ¡Siempre rimando! ¡Siempre rimando! ¡Venga con un grito de guerra! ¡Una gran familia! ¡Una gran familia! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Nosotros! ¡Siempre rimando! ¡Siempre rimando! ¡Siempre rimando! ¡Siempre controlando! ¡Ladera! ¡Se le vuelve! ¡Y se echa la hipota! ¡Cristal! ¡Uno morro roco! ¡Cresente! ¡A la casa! ¡El funeral! ¡Ay juez! ¡El famoso chan! ¡Maniaco! ¡Ven! ¡Chapi! ¡Maldito! ¡Tu barrio! ¡La que te besa el guarito! ¡Ya presente con Malibú! ¡Sí señor! ¡Mamamamalibú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hito de gana papá! ¡Puro puro pote! ¡Puro puro pote! ¡Puro puro pote! ¡Grabi de abriguita! ¡Viene del sabor! ¡Viene del sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a Para mi carnal, no quiero que se encuentre de parte fácil, de famosos, papalú, la gente que ocupa, una de las familias, una de las familias, y se nos cayó a un enamena en cada castilla, decía, sí señor, ya lo ponemos, la gente que está con nosotros. Mamá, 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 libu. Llegó el barrio alto, venga el prechador, el famoso Willer, el Vicky, el Baile, y todos los que faltaron, hasta el capacho, cumbia, y se desvió a lo que yo, un enamena en cada goza, sencilla, dice, solo, ponemos, pura, chismonería, pura de la familia, pura de la familia. Llegó el canta de ella, ese Miguelón, el burra, el gordo, el famoso, o taller de Cholo. Siempre en Malibú, siempre en Malibú, siempre, siempre y cuando, siempre controlando, la era del cuerpo, a Malibú, la viene sonando, pura, 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 pura. Con un pate, con un brillo, ahora si que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene marimú, que suene marimú, siempre está brillando el mozo, un gran del quemó de su esposa, una linda liba a la salta, dice M.M.M.E. Un gran familia, una gran familia, la gente se pioja. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa!